Ya es muy tarde Y ahora no sé, no sé, qué debo hacer Sigo anhelando, pero de pronto Mi corazón late y late más que ayer No sé si es bueno, pero yo iré a buscarte Para decirte mujer, cuánto te amo Sé que presentes lo que yo siento por ti Sé que imaginas lo que hoy te voy a decir Siempre supiste que estoy muy enamorado Que estoy muy enamorado de ti, beña mujer Sigo anhelando, pero de pronto Mi corazón late y late más que ayer No sé si es bueno, pero yo iré a buscarte Para decirte mujer, cuánto te amo Sé que presentes lo que yo siento por ti Sé que imaginas lo que hoy te voy a decir Siempre supiste que estoy muy enamorado Que estoy muy enamorado de ti, beña mujer Sé que presentes lo que yo siento por ti Sé que imaginas lo que hoy te voy a decir Siempre supiste que estoy muy enamorado Que estoy muy enamorado de ti, beña mujer Sé que presentes lo que yo siento por ti Sé que imaginas lo que hoy te voy a decir Siempre supiste que estoy muy enamorado Que estoy muy enamorado de ti, beña mujer Subtitulado por Jnkoil